Muchos son los edificios que cuentan la historia de México, pero hay uno que resulta emblemático. Concebido para conmemorar los primeros 100 años de independencia, su construcción reunió la mejor tecnología de principio del siglo XX, con el fin de trabajar una obra colosal. Los materiales le dieron alma e identidad. Por fuera, la pureza del mármol. Por dentro, la profundidad del onyx. Una combinación de finas rocas para esculpir una obra de arte. Y qué mejor que una obra de arte monumental para resguardar todas las bellas artes. Sin embargo, su importancia no solo está en las dimensiones, sino en ser un espacio que alberga la máxima expresión del espíritu humano en su paso por el mundo. Con el tiempo vio la transformación de la sociedad mexicana, desde la revolución hasta nuestros días. Pero su labor fundamental ha sido la de promotor universal de las ideas, de los colores, de las formas y del movimiento. Hoy continúa vigente, a un lado de la Alameda Central de la Ciudad de México, recibiendo a millones de personas de todo el mundo y enalteciendo la labor de sus máximos exponentes.